Clip viejito pero sigue siendo cine, a ver Vas a verlo Hostia, esto es viejísimo Uy, me está sonando una alarma Imagínate en el alarma ¿Está muteada? Ok, Emida eres dominante Oye, Emida Regale una suba a tu canal ¿No escuchó, verdad? Es cine, creo que lo repita Creo que no escuchó, estaba muteada, creo que no escuchó Después de seis meses Se sigue sintiendo igual de bonito Creo que no escuchó, creo que no escuchó Creo que no escuchó Buena Cabrón, encima no me enteré de nada Qué rabia